¿Te gustan las aventuras? Me presento, soy Pablo Y me encanta viajar por todo el mundo Pero necesito un compañero de viaje ¿Te gustaría acompañarme? ¡Genial! ¡Es momento de irnos! El día de hoy viajaremos a... ¡Ecuador! ¡Qué emoción! Hoy visitaremos las Islas Galápagos En donde conoceremos al animal con el mayor cerebro del mundo En el mar existen distintos tipos de ballenas Pero hoy quiero hablarte del cachalote Este animal habita en todos los océanos del mundo Excepto Océano Ártico Los cachalotes miden entre 16 a 20 metros Y pueden pesar hasta 24.943 libras Esta ballena es un animal gigante Una de sus características es su forma de comunicarse Al cual se le llama clics o chirridos Estas ballenas viven en grupos de hasta 20 miembros Se le conoce como uno de los animales más sociables El equipo de Mauricio Cantor Investigó durante 18 años El comportamiento de los cachalotes que viven en el entorno de las Islas Galápagos Con especial atención a sus interacciones sociales Y a su forma de comunicarse Los cachalotes aprenden especialmente el idioma de las ballenas Que se comportan de manera similar a la suya Pero también de otros peces del mar ¡Aaah! Con razón tienen el cerebro más grande ¡Vaya que son muy inteligentes! Así como los cachalotes aprenden por medio del ejemplo Nosotros también hemos aprendido del ejemplo de Jesús Pero el día de hoy quiero compartirte esta manera de mostrar el amor de Dios Llamada actos ¿Sabías que si tú reflejas el amor y el carácter de Dios Muchas personas querrán conocer y ser como Jesús? Te invito a que esta semana hagas un acto de amor Por alguien que aún no haya nacido de nuevo en Jesús Y así como los cachalotes aprenden el idioma de otras especies Las personas quieran aprender de ti el idioma del amor de Dios Como dijo Pablo En Primera de Corintios 11.1 Sed imitadores de mí Así como yo de Cristo ¡Es momento de memorizarlo! Sed imitadores de mí Así como yo de Cristo ¡Ahora te toca a ti! ¡Bien hecho! ¡Has memorizado! Primera de Corintios 11.1 Visítanos en nuestro canal de YouTube Y déjanos tus comentarios Y esto fue Zona Infantil Timoteo ¡Nos vemos a la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.